¿Es usted de las personas que piensa que lo que sucede en Estados Unidos no nos afecta como mexicanos? Si usted tiene una pequeña o mediana empresa, ponga mucha atención. Y es que estamos a tan solo ocho días de las elecciones de Estados Unidos y estas se llevarán a cabo después de casi cumplir un mes de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. México ha navegado una incertidumbre en el sector empresarial debido a las nuevas reformas implementadas y los recientes cambios. Incluso he escuchado a algunas personas que han mencionado querer migrar al país vecino. ¿Pero qué tan factible es esto? Y por supuesto, ¿cuál es el panorama que se vislumbra para los pequeños y medianos empresarios en México este 2025 con todos estos cambios? Bueno, pues recordemos que según el Inegi, la economía de México se sostiene en un 42% de las pequeñas y medianas empresas. Mismas que ofrecen más del 78% de los empleos del país y por lo tanto requieren el apoyo del gobierno y muchas de ellas dependen de las negociaciones que se tienen con Estados Unidos. Siendo el Tratado de Libre Comercio y sus políticas uno de los tratados más importantes entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Pero qué tiene que ver esto con las elecciones de Estados Unidos? Pues mire, este 5 de noviembre se definirá en Estados Unidos la postura del país vecino hacia las negociaciones con México. Recordando que Biden abandonó la contienda y dejó a Kamala Harris como nueva candidata de liderazgo demócrata, quien tiene como propuestas pilares las sociales y las económicas. Con una postura mucho más abierta a la negociación comercial bilateral, ya que tiene como prioridad una agenda pro comercio. Mientras que Trump en su postura republicana ha mostrado en diferentes discursos el interés por renegociar ciertos términos del T-MEC con pilares proteccionistas hacia Estados Unidos, hablando específicamente del incremento de nuevos aranceles en la industria automotriz. Lo que afectará directamente el ejercicio del nearshoring en la industria manufacturera de México. Por tanto, esto podría generar gran tensión en cuestiones de exportación y, por supuesto, en los miles de empleos que estas industrias ofrecen. ¿Pero qué podemos hacer los mexicanos al respecto de esta situación? Número uno, mantenernos informados sobre lo que sucede en la contienda electoral en Estados Unidos y, por supuesto, conocer las propuestas de cada uno de los candidatos para entonces poder tomar acciones previsorias. Número dos, conocer la postura y la relación de nuestra nueva presidenta y nuestro estado con los candidatos y estar atentos a las acciones que se tomarán al respecto de los resultados en el país vecino. Y por último, y la más importante, ser responsables de nuestro propio éxito y obtener un criterio propio, evitando caer en comentarios catastróficos. Infórmate y observa más allá de tus límites. Planteate nuevas acciones sobre lo que puedes hacer ante las situaciones externas y cómo éstas pueden fortalecer tu negocio o tu yo profesional. ¡Ánimo y mucho éxito! Los mexicanos siempre salimos adelante. ¡Gracias!